¿Qué pasa bro? Aquí estamos en un nuevo vídeo en el que os traigo Geometry Dash World para descargarlo por Mediafire y por Mega Geometry Dash con todo completo, o sea, todos los botones desbloqueados puedes meterte en el de crear, puedes ver como es todo, puedes buscar los niveles puedes meterte en los Countdowns que de momento no funciona bien en los scores también, en los map packs, en el Halloween también y bueno, pues solamente lo parecido, os dejaré abajo el link de descarga como ya hay un demon, y bueno, pues os dejo el link de descarga y ya os dejo adiós, yo soy Juan Gonzalo 2 y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós